Levantate Manuela El bobón quiere candela y yo quiero el café El bobón quiere candela y yo quiero el café Ya deja esas flojeras, levántate Manuela Vamos pronto para afuera, levántate Manuela El bobón quiere candela, levántate Manuela Ya las campanas suenan, levántate Manuela Los pelados lloran la arepa, levántate Manuela El café pide a tu abuela, levántate Manuela Quiero el café caliente para quitarme el frío Quiero el café caliente para quitarme el frío Y un trago de aguardiente, pero muy bien servido Y un trago de aguardiente para quitarme el frío Ya deja esa flojera, levántate Manuela Vamos pronto para afuera, levántate Manuela El bobón quiere candela, levántate Manuela Ya las campanas suenan, levántate Manuela Los pelados lloran la arepa, levántate Manuela El café pide a tu abuela, levántate Manuela Baile a los niñas, solen Bue, 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 bue Bue, bue Ahí, ahí Levántate mamá, pa' afuera, pa' afuera Ay mi madre, que frío Ya deja esa flojera Vamos pronto para afuera El jugón quiere candela Ya las campanas suenan Los pelados lloran la arepa El café pide tu abuela Levántate mamá, pide tu abuela ¡Suscríbete al canal!